Yo sé que te fuiste y que vendrás Yo sé que por mí tú regresarás Cada día con ansias te espera mi alma Y aunque a veces digan que loca estoy Aunque todos quieran burlarse yo Seguiré diciendo que tú por mí vendrás En un abrir y cerrar de ojos Tan rápido nadie sabe cómo Se tocarán trompetas y escucharé Cuando vengas tú por tu pueblo Yo me iré Cuando vengas tú descendiendo Subiré Cuando ya no existe el tiempo Adoraré Al estar frente a tu presencia Te veré Cuando arrebates tu pueblo Cuando yo estaré Cuando vengas tú descendiendo Subiré Cuando ya no existe el tiempo Adoraré Al estar frente a tu presencia A tu lado permaneceré Es que anhelo estar en ese lugar Ese que tú fuiste a preparar Donde no habrá llanto Donde no habrá maldad En un abrir y cerrar de ojos En un abrir y cerrar de ojos Tan rápido nadie sabe cómo Se tocarán trompetas Se tocarán trompetas y escucharé En un abrir y cerrar de ojos Cuando vengas tú descendiendo Cuando arrebates tu pueblo Yo estaré Cuando vengas tú descendiendo Subiré Cuando ya no existe el tiempo Adoraré Al estar frente a tu presencia A tu lado permaneceré Al estar frente a tu presencia A tu lado permaneceré ¿Estás uniforme del hirte? ¿Estás香ledo?